Continuando con los conceptos generales que nos van a servir de soporte para luego explicar los diferentes procesos del ciclo de vida del proyecto, en esta ocasión vamos a hablar de los activos de la organización, los factores ambientales y los interesados. ¿Qué son los activos de los procesos de la organización? Básicamente es el know-how que llevamos acumulado en nuestra organización, todo aquello que vamos aprendiendo y que vamos implementando de manera coordinada para todos los proyectos que llevamos a cabo dentro de nuestra organización son los activos de nuestra organización, son procedimientos, plantillas, guías, instrucciones, lecciones aprendidas, esa base de conocimiento que nos permite avanzar mucho más rápido y no tener que inventar la rueda cada vez que ponemos en marcha un proyecto. Otro concepto que también va a servir de entrada en la gran mayoría de los procesos que vamos a ver en posteriores temas son los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa, a diferencia de los activos de la organización, son elementos externos o que están fuera del control del director de proyecto y que restringen de alguna manera, bien de manera positiva o negativa, la dinámica que el director de proyecto va a aplicar al ciclo de vida del proyecto. Estamos hablando de la cultura de la organización, cualquier tipo de normativa gubernamental o administrativa, la propia infraestructura en la que va a tener que desarrollar el proyecto, condiciones de mercado, clima político y las propias condiciones ambientales. Todos estos elementos escapan del control del director del proyecto y de alguna manera condicionan cómo va a poder llevar a cabo el proyecto. Y como tercer elemento, tercer concepto importante que tenemos que manejar desde el principio del proyecto y que de manera reiterada vamos a ver que aparece en múltiples de los procesos que vamos a ver a lo largo del curso, son los interesados o los stakeholders. Los interesados son todos los individuos o organizaciones que están activamente involucrados en el proyecto, bien porque les afecta de manera positiva o negativa, van a ser nuestra fuente de requisitos, de necesidades y a partir de las cuales montaremos toda la planificación y posterior ejecución y seguimiento del proyecto. Básicamente los interesados del proyecto son todos aquellos que están directamente involucrados, aquellas personas, grupos u organizaciones que van a sufrir el impacto ya sea para bien o para mal en el proyecto, aquellas personas que tienen interés o influencia en el proyecto y que podrán modificar o mostrar más o menos interés en cambiar la planificación o la dinámica prevista para el proyecto, clientes, usuarios, en general cualquier interesado, cualquier persona que de alguna manera colateral o implícitamente esté afectado por el proyecto. De manera general pues los principales y que nunca se nos olvidarán serán el patrocinador y el cliente o los usuarios del proyecto, pero además de esto pues estaremos hablando también de gestores de cartera, directores de la oficina de gestión de proyectos, otros directores de proyectos que comparten recursos con nuestro proyecto, los proveedores que participan en nuestro proyecto, vecinos, organizaciones sindicales, medios de comunicación, la propia administración, todos estos van a ser involucrados o interesados en nuestro proyecto y tendremos que tenerlos en cuenta. Por lo tanto, lo que hemos visto, factores ambientales, activos de la organización, interesados, son elementos que vamos a tener muy presentes en prácticamente la totalidad de los procesos que vamos a ir viendo a lo largo del curso.